Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video, bueno iba a ser un directo de Frostborn pero lo voy a dejar para más tarde, durante la semana, ya que estoy leyendo comentarios de muchas personas y se está generando un poquito de emoción en relación al juego yo le estoy dando una oportunidad a Frostborn incluso antes que tengamos el lanzamiento global que no debería faltar demasiado, pero bueno, lo importante es que con tantas personas que están volviendo al juego se está generando una comunidad muy bonita por supuesto, estoy muy entusiasmado de ser parte de ella y de poder poner mi granito de arena y que entre todos podamos más o menos disfrutar del juego al mismo tiempo, vámonos de una vez y simplemente dije, primero voy a subir una guía muy básica para principiantes o para jugadores entre principiantes e intermedios, por supuesto los jugadores avanzados, nada que ver con esto permítame a los avanzados por favor, como que ir guiando a todas las personas nuevas para poder ir concentrando la comunidad y más adelante cuando yo incluso aprenda porque también falta mucho que aprender sobre el juego, entonces haré guías más y más y más avanzadas todavía no tengo el partner con Kefir para Frostborn en el Discord por lo tanto no tengo acceso a noticias o a novedades o a información que sea relevante para videos como les comentaba, no conozco a nadie de Kefir de los que trabajan en Frostborn pero intentaré ver si me pueden dar un huequito más adelante para poder traer ese tipo de contenido también entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? les voy a estar mostrando como dice el título, cómo llenarse de armas por supuesto no armas así súper legendarias, morales y nada por el estilo como seguramente coloquen la miniatura, es una guía para principiantes o una guía básica pero es una forma muy fácil de poder como que ganar la mayor cantidad posible sin necesidad de tener que gastar prácticamente nada vamos a ir a cualquier zona del juego, incluso creo que voy a ir o hacer la prueba en cada uno de los tipos de zona entonces vean que primero que nada, bueno aquí está el típico fastidioso déjame salir un momentito, vamos a irme a otra zona siempre está el fastidioso que no tiene nada que hacer y arrastra a todos los huesos por todos lados vamos a la siguiente, no pasa nada lo voy a hacer en una zona PVP, la zona PVP de verde pero por supuesto en una zona que no sea PVP es incluso más sencillo pueden venirse para acá o la recomendación que yo les doy es que se vengan para acá totalmente desnudos ya para acá, ok, que no traigan nada yo me traigo una armadura porque tengo mucha ropa y probablemente luego del video me quede por aquí farmeando pero pueden venir, vamos a hacerlo así, desnudos, ok y lo que pueden hacer es estar así se traen alguna comidita, eso sí, una comida buena o algo que les sobre y no se traigan esta mochila cuando la consigan por primera vez, no se la traigan simplemente vengan con una mochila básica vamos a estar entrando primero en una zona en modo solitario por supuesto no entren como familia, recuerden que podemos entrar solos y nos encontramos a puros jugadores que estén solos o si entramos en familia nos podemos encontrar a jugadores que estén con los miembros de de su escuadra, de su familia y por supuesto va a ser mucho más complicado hacer las cuestiones al entrar en solitario o al entrar en familia el loot es diferente si entramos en familia va a ser mayor ¿qué es lo principal? es muy básico, recuerden para nuevos jugadores nos vamos a ir agachaditos y vamos a intentar al igual que hacemos en Last Day por ejemplo en zonas de invierno vamos a intentar acercarnos a cualquier tipo de cofre que tenga o muy poquita amenaza es decir, aquí simplemente voy a matar a este aquí super débil con un crítico y ya está registro y me voy o que no tengan amenaza para nada cerca y que lo pueda abrir sin gastar nada entonces esto sirve para conseguir ropa para conseguir armas y para conseguir muchos materiales como esto de acá que es uno de los principales para arrancar las tiras de cuero para los jugadores que están arrancando es oro puro y no voy a estar bueno aquí me vio este amiguito de acá así que nos acercamos aquí lo vamos a eliminar pero el gasto va a ser mínimo comida si es importante vean que aquí me estoy enfrentando a las dos amenazas más fuertes en una zona verde pvp que es el de el hacha el esclavo y también el arquero pero bueno ahí me distraje un poquito disculpen estoy grabando pero básicamente ya se entiende la idea el hecho es que aquí tenemos un arco muchas gracias el video va a quedar excelente excelente y eso me pone muy feliz lo importante es saber de que ustedes se pueden pasear matando realmente muy poquitas amenazas recogiendo o abriendo los cofres y luego nos vamos entonces vamos a esperar que tengo una amenaza encima que tengo unos zombies encima tienen que esperar 5 segundos en el borde para poder salirnos con una buena curación y que se yo va a ser más que suficiente ahora que es lo que sucede yo hago esto desnudo porque si de casualidad me encuentro a un jugador que sea un pk que es mejor conocido en siglas en inglés como un player killer a veces hay jugadores que vienen con buena ropa y con buena equipación y en general y armas a farmear a matar jugadores que estén aquí en zonas estoy en la verde pero estoy en la pvp estoy en la que puedo enfrentarme a otros jugadores es por ello que yo les recomiendo venirse desnudos sin ropa y con una mochila básica si viene un jugador y me mata o si algo sale mal bueno que voy a haber perdido nada porque vine desnudo simplemente la mochila básica es lo único que voy a haber perdido que si traiganla para que pueda recoger la mayor cantidad de cositas vieron allí que sin gastar nada haciéndolo mucho mejor que yo por supuesto que un poquito distraído grabando el video me llevo un arco me llevo esto que es demasiado importante para craftear y voy consiguiendo otras cositas que a veces es ropa y a veces son cositas realmente muy muy importantes ahora que sucede cuando ya hayan limpiado la zona verde pvp volvemos a la otra zona que tenemos ahí cerquita siempre en este caso la zona que no tiene pvp pero que por supuesto nos podemos encontrar otros jugadores simplemente no nos pueden eliminar bueno esta zona como había entrado hoy ahorita vean todos alguien había arrastrado todos los zones pensé que tengo un poquito de fortuna porque voy a poder llevarme todo lo que hice fue antes de venir para acá me fui a la casa a dejar todo porque ya tenía varios arcos y tenía varias cositas pero esta vendía siendo la forma 100% correcta en la cual debemos hacer todo si esto lo hacen durante todo el día si esto lo hacen durante una buena parte van a darse cuenta de que se van a estar llenando en las zonas que no son pvp como esta por supuesto ya es una carrera de ir lo más rápido que se pueda hasta el centro porque van a haber muchos jugadores farmeando y registrar el jugador que había limpiado acá dejó todo como que realmente no le interesaba y mira acá que incluso me dejó esto aquí pero va a ser como lo vimos al principio van a haber altas probabilidades de conseguirnos objetos para el crafteo ropa o algunas armas que puede ser un arco puede ser algún báculo puede ser algo que sea interesante o puede ser simplemente cuestión de suerte en la cual entremos y no haya nada esto vendría siendo para farmear porque ya entonces yo lo que hago es salirme y para no gastar mucha energía me voy otra vez a la zona verde de arriba pvp hay que esperar algunos minutos a que se reinicie eso si es verdad vendría siendo el aspecto negativo ah mira aquí está el que había limpiado todo pero es una excelente forma con algo de paciencia hagan otra cosa pónganse a ver televisión y van de un lado para otro muy pendiente por supuesto cuando estén adentro de las zonas y van a llenarse de armas ahora cual vendría siendo lo segundo y allí es ya cuando agarran un poquito de experiencia vean como funciona el juego cuáles son los aspectos más básicos conozcan un poquito el comportamiento de la mayoría de los enemigos no jugadores enemigos a nivel general y vean como es todo 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 por lo menos desde un punto de vista básico saltamos a hacer lo mismo en una zona pvp naranja y luego una zona pvp roja siempre entrando en solitario primer punto considerar segundo ahora me detengo en algo muy importante aquí debajo del nombre tenemos esto de aquí esto no lo puedo activar ahorita porque estoy en una zona que no es pvp pero si tuviese una zona la primera la que encontramos en arco yo puedo activar el modo agresivo el modo agresivo lo que me permite es que yo voy a poder atacar a otros jugadores yo el modo agresivo lo tengo desactivado cuando está activado esto está totalmente relleno en rojo cuál es la diferencia de tener el modo agresivo o no bueno primero que nada por supuesto es que si estamos en modo agresivo podemos atacar a otros jugadores en zona pvp y los podemos eliminar pero si estamos en modo agresivo quiere decir que cualquier jugador nos puede atacar a nosotros sea un jugador que tenga también el modo agresivo o sea un jugador incluso que está en una zona pvp pero que no tenga el modo agresivo también me va a poder atacar entonces estoy como que predispuesto o soy un blanco fácil para cualquier tipo de jugadores esto es importante para que entonces cuando estemos haciendo esta operación buscando armas para llenarlos y que se yo siempre tengan esto desactivado para que únicamente un jugador que lo tenga activado nos pueda atacar de vuelta en esta zona recuerden que podemos salir de forma o de manera automática mientras que en las zonas pvp tenemos que esperar en el borde 5 segundos para poder salir tomen eso mucho en consideración al momento de intentar escapar de alguien o que tengan a muchos mods enemigos no jugadores si no enemigos a nivel general pegados en sí saquen una buena distancia antes de pararse en el borde porque tienen que esperar 5 segundos y a veces la curación no da otra cosa las clases las clases yo les recomiendo que utilicen puede ser de curandero cuando estemos haciendo esto se pueden lanzar algunas habilidades que son las primeritas se pueden lanzar algunas habilidades de curación para no gastar demasiado en la comida y cada vez que tengan disponible porque tienen cold down por supuesto no es que sube demasiado no es que les eleva la vida a tope pero van más o menos como que evitando gastar casi nada aparte de estar desnudos se pueden curar con esta habilidad o pueden utilizar la de explorador esta la de tirador la de tirador es muy buena porque nos permite atraer la atención de algunos zombies vamos a suponer que entro en una zona verde y hay un cofrecito que tiene a dos a dos enemigos allí pegaditos entonces podemos utilizar esta es buenísima la de tirador para yo pegarle a uno me atraigo su atención lo mato solito a puñetazos o con una lanza esto lo deberían hacer con una lanza inclusive equipada y luego voy y mato con daño crítico por la espalda al que quede entonces yo creo que estaría muy bueno que utilicen la de tirador para acercar o la de curandero y bueno había intentado irme a la parte de abajo a la parte roja pero lastimosamente no pude ir para allá es decir fui y entré pero había un jugador allí que estaba farmeando a otro jugador y me tuve que salir corriendo rápido y en la parte roja de arriba estaba un miembro de mi familia pero no importa otro punto a considerar es darnos cuenta de que también podemos generar una especie de triángulo entre las dos zonas verdes no podemos ir a las zonas verdes de pino porque están muy lejas la pvp y la que no es pvp entre sí se gastaría mucha energía hay que hacer esto es entre las zonas de piedra que se gasta entre 10 a 11 de energía primer punto a considerar segundo punto a considerar cuando estemos desplazándonos es que podemos generar un triángulo también y nos vamos moviendo para maximizar el uso de la energía entre las dos zonas verdes de piedra y la zona naranja de piedra que está del lado derecho categoría 2 y el tercer punto es que cuando manden al personaje de una zona a otra no le den al botón de acelerar de una vez esperen a que el personaje camine durante un minuto o algo así para que la energía disminuye creo que dos o tres puntos realmente bastante rápido y así podemos maximizar lo más que se pueda una vez entramos a la zona lo que voy a estar haciendo es mostrarle tres puntos importantes para no hacer un video demasiado largo primero que nada vean que ya estoy aquí simplemente llegando me voy por arriba estoy entrando en modo solitario muy importante una vez más lo he dicho mucho pero estoy desnudo no tengo nada de valor que si me matan me vaya a doler si sale algo mal que puede pasar y vean que aquí hay un cofre me acerco en este caso tenemos un brujo que vendría siendo uno de los nuevos que van a estar apareciendo en las naranjas o en las zonas rojas hay que tener un poquito más de cuidado ya las amenazas son más fuertes pero como ven simplemente es quitándome tiene una habilidad especial que me quito y lo puedo matar a puños sin ningún problema luego registramos y bueno en este caso no me da nada muy impresionante pero esto es pura suerte puedo entrar acá puedo conseguir un montonazo de cosas armas ropa o puede ser que no consiga nada al igual que las de ya por supuesto ahí será la suerte y por eso tenemos que repetir esto durante una buena cantidad de veces maximizando el uso de 100 de energía ahora cuál sería el otro aspecto fundamental para que la guía quede súper chula y es que tenemos que tener mucho cuidado en estas zonas naranjas y las rojas porque hay muchos jugadores que les gusta farmear otros jugadores que van a estar escondidos en los matorrales esa especie de monte que si hay un jugador allí no lo vamos a ver al menos ya que estemos muy cerca o que él se mueva y probablemente nos haga un daño crítico muy fuerte y bueno como estamos desnudos nos va a eliminar y no vamos a poder salir corriendo y el tercer y último aspecto es que pasa como están viendo si oye algo sale mal hago un mal cálculo mientras voy por ahí caminando agachadito y me veo un zombie me pongo nervioso salgo corriendo y se me viene un montonazo de gente atrás de enemigos atrás como están viendo en pantalla se me vienen gigantes se me vienen de todo no se vayan al borde primero no se pongan nerviosos segundo no se vayan al borde de una sola vez porque los van a conviar mientras pasan esos 5 segundos le van a meter un combo muy grande y probablemente muera tienen que correr y incluso incluso estando desnudos sin zapatos van a ser capaces de alejarse lo más que se pueda de todos los enemigos ya cuando tengan una distancia moderada sin esperar tampoco demasiado porque puede aparecer un jugador por allí en la nada que aproveche la situación se van a quedar parados muy pendientes de la vida se van a curar y van a ver que van a pasar los 5 segundos van a recibir algo de daño pero van a poder irse y esto van a ir haciendo todo básicamente es una guía para principiantes como les estoy diciendo pueden intentarlo también lastimosamente me quedé sin energía pero pueden intentarlo en zonas rojas es lo mismo por supuesto van a haber más amenazas por supuesto va a haber mayor probabilidad de encontrarnos un jugador que esté chetadísimo que nos pueda eliminar pero también también en zonas rojas podemos probar suerte y podemos encontrar por allí algunos cofres que los eliminamos sin ningún problemita utilicen una lanza yo estaba allí simplemente a puños por grabar el video rápido pero pueden equiparse una lancita para matar las amenazas más fácil y les aseguro que van a poder registrar uno o dos cofres siempre si tenemos algo de fortuna en zonas rojas y claro allí hay mayor probabilidad de conseguir mejor ropa y mejor de todo pero vieron que al inicio del video me conseguí un arco apenas en una zona verde esto es una forma muy fácil y muy sencilla con un riesgo muy bajito porque no tenemos nada de valor desde el inicio de conseguir un montonazo de cosas y bueno cuando ya consigan algo llamativo vayan a la casa que vamos a estar bastante cerca lo dejan todo y continúan haciendo el mismo mecanismo díganme en el apartado ojo en los comentarios los más veteranos del juego si tienen algún tipo de cosita por allí que agregar para que todo el mundo pueda leerlo en función a este trucazo para poder llenar bueno no truco simplemente es como que una forma de aprovechar el sistema dentro del juego para llenarse la mayor cantidad de armas de ropa y también cintas de cuero o cualquier cosita por allí importante para el crafteo al inicio no olviden compartir si les gustó no olviden pulverizar el botón de like y nos vemos en el siguiente video golpecas hasta luego